Es una de las palmeras más cultivadas en el mundo. Su fruto es el coco. En España lo consumimos pero no lo cultivamos. Así que hoy en Aquí la Tierra, el coco de Ecuador. Bueno, Joffre, tenía unas ganas yo de conocer el cultivo del coco. Pues valga la oportunidad, aquí lo tienes. ¿Por qué hay coco aquí en Ecuador? Esta es una planta que crece en óptimas condiciones en el trópico. Aquí tenemos entre 28 y 30 grados centígrados. ¿Siempre? Siempre, sí. Entonces estamos en la parte casi noroccidental y eso nos da la oportunidad de estar cerca de la línea equinoxial. Por eso se llama Ecuador, nuestro país. Donde se dan muchísimos cultivos, ¿no? Donde usted tira una piedra y esa nace. ¿Sí, no? Claro, así es. Bueno, aquí tenemos a dos compañeros tuyos que se van a subir ahí arriba por el coco. ¿Cuántos metros? Más o menos unos 15 metros tenemos de altura y los compañeros ya son profesionales en este caso. Porque si yo me subo no... No, en el vértigo inclusive la puede hacer caer. Jofre, pero la habéis quitado la escalera. Ahí me he dejado arriba, Cristian. Pero ahí se baja en el cabo. ¿Qué va a tirar ahora? Va a tirar un gajo de coco seco. Seco que lo lanza. Que lo lanza. Ahí con el cabo, con la cuerda que tú ves ahí. Ah, mira, lo está bajando. ¿Y ahora qué está haciendo? Se está como atando. Ya va a descender. ¿Cuándo se vuelve a cosechar? Después de unas seis semanas se vuelve a cosechar. Pero, Cristian, eres un fenómeno. Madre mía, qué trabajo. Así es. Esa facultad de estar en las alturas. Aquí tenemos un coco en fresco. Esto pesa muchísimo, ¿no? Pesa por la cantidad de agua que tiene ahí adentro. Y este es el coco seco. ¿Y este es el coco seco? ¿Cuánto tiempo pasa de en fresco a seco? Seis meses. ¿Tienes alguna así que esté un tamaño así? Sí, un tamaño así a nuestra altura. Exactamente. ¿Por qué tiene este color? Es que hay diferentes variedades. Hay en verde, hay en amarillo. ¿Y cómo crece el coco? Esa es la flor. Claro, esa es la flor. Y en este rato la abeja está cumpliendo una función de polinización. Esas bolitas ya son coco. ¿Cuándo tardarán en crecer? Tres meses y medio. Bueno, Jofra, ¿quién tenemos aquí? Bueno, Mara, aquí tenemos a Miguel Ignacio Sedeño Zambrano. ¿Tu cuñado? Mi cuñado, sí. Yo quiero saber los usos que tiene el coco. ¿Qué podemos hacer con este? Se saca la leche o con eso se hace la comida, se hace el encocado. Y con el coco fresco. Esto está delicioso. Es un agua que hidrata después de hacer tanto deporte. Es como la bebida isotónica, pero natural. Sí, muy hidratante. Bueno, ¿qué has hecho? Es un plato típico de aquí. ¿Qué se llama? Encocado. Lleva cebolla colorada, cebolla blanca, tomate, pimiento y ajo. Veo que lleva pescado. Pescado y camarón y la leche de coco que se le tira a lo último. Y este horno que ya me gustaría meternos en el jardín de mi casa. Esta es una estructura ancestral. El horno en sí es una olla de barro. Y como energía se utiliza la leña de algarrobo seco. Vamos a sacar leche de coco, ¿no? Listo. Bueno, mientras Miguel nos termina la comida. Menudo ese alicate que te has cogido para abrir el coco. Y está aquí. Ahí está el coco seco. ¿Qué estás haciendo? Deplantándolo para que desprenda la concha. Esto también es rico comérselo. Ah, bueno, como una esponja. Le decimos la manzana, ¿puedes probarlo? Oye, pues está bueno. Sí. Vamos a hacer el licuado ya. Vamos a hacer para que pueda degustar el encocado. Y aquí está la leche de coco. Está delicioso. ¿Se ha valido la pena entonces haber viajado todos esos kilómetros? Claro que sí. Y con la fe a vosotros. Me gusta tanto este plan que me quedo en Ecuador. Sí, sí, sí. Y para nosotros sería un gusto que se quede aquí con nosotros. ¿Qué pasa, Darío? Que nada, que no te líes, que hay que seguir trabajando en España. No, no, pero no se vaya, no se vaya. No puede ser, no. No veo contigo nada, saludo.